¿Aí está marcada la diferencia? Notablemente, nunca existió. Ya conocemos el antecedente del Ministerio de Trabajo, donde material filmado con equipo estatal fue llevado a las manos de Chamá para la producción de su basura publicitaria. Sospechamos fuertemente que el Consejo de Seguridad habría reportado al director Chamá del anuncio publicitario cuyo primer borrador se produjo el 20 de julio. Miren, yo estoy 100% seguro de que esta información la recibí yo directamente del productor quien estableció la campaña. Más nadie pudo haber recibido esto. Nuestras descargas legales, lógicamente porque es de mi uso personal el correo electrónico no...